Me levanto en las noches, estoy asomándome a la calle, he tenido que evitar con mi familia, no soy periodista del silencio, quiero seguir viviendo, quiero seguir respirando. Morir sería dejar de escribir. Esas fueron las palabras del periodista mexicano Javier Valdés Cárdenas, antes de pagar el precio más alto su vida por exponer incansablemente la red de tráfico de drogas en Sinaloa, México. Pero tan devastadora como fue su muerte, él es solo un ejemplo de muchos periodistas implacablemente asesinados por estas organizaciones criminales. Aquí están cinco periodistas que desafiaron a los cárteles equivocados. 5. Jeanette Bedoya Lima Esa fue Jeanette Bedoya Lima recibiendo un premio por su valentía como periodista de investigación en Colombia. Pero esa es solo una cara de su historia. El otro lado implica que la secuestran, la violan y la torturan no una, sino dos veces. En el año 2000, la primera vez que esto sucedió fue cuando Lima tenía 26 años y trabajaba junto a Ignacio Gómez, otro periodista de investigación. Lima, en ese momento, estaba cubriendo una historia muy crucial sobre la guerra de Colombia, mientras investigaba una historia sobre el tráfico de armas tanto por parte de funcionarios estatales como del grupo paramilitar llamado Autodefensas Unidas de Colombia. Como parte de la cobertura de su historia, recibió una invitación de un asesino convicto conocido simplemente como El Panadero. Quería reunirse con Lima y darle toda la información que necesitaba de la infame prisión La Modelo cerca de Bogotá. Fue con un editor y un fotógrafo, pero cuando llegaron, las cosas se pusieron confusas. El fotógrafo y el editor salieron sin pensar durante unos minutos mientras esperaban la autorización de las salas de prisión para ingresar a las instalaciones. Pero cuando regresaron, Lima ya no estaba. No escucharon sus gritos ni señales de lucha y ciertamente ningún testigo ocular dispuesto a hablar. Más tarde, Lima reveló que se le acercó un hombre con una cicatriz sobre un ojo que usaba zapatos brillantes y que también le metió una pistola debajo de la cintura. La sacó de la prisión por otra salida mientras dos guardias de la prisión observaban sin remordimientos. Luego, un grupo de hombres enmascarados la golpearon hasta convertirla en pulpa y la violaron sexualmente mientras repetían las palabras Presten atención, estamos enviando un mensaje a la prensa en Colombia. Cuando terminaron, arrojaron su cuerpo semiconsciente a un montón de basura junto a la carretera. Pero ese mismo día por la tarde, un taxista la descubrió y la llevó inmediatamente al hospital. Lima apenas sobrevivió a este ataque y uno pensaría que renunciaría como lo haría cualquier otra persona normal, ¿verdad? Bueno, no Lima, al igual que las palabras de Vincent van Gogh. Lima había puesto su corazón y alma en su trabajo y había perdido la cabeza en el proceso. Ella no se rindió, sino que se esforzó más en su búsqueda para descubrir la verdad. Lamentablemente, esto la llevó a su segundo secuestro y esta vez fueron más duros con ella. En 2001, un año después del incidente, Lima fue contratada por El Tiempo, un periódico colombiano, y fue puesta a cargo de su cobertura policial, incluidos informes sobre la guerra entre las guerrillas de las FARC, los grupos paramilitares, las Fuerzas Armadas y el gobierno colombiano. Sin embargo, antes de esto, Lima había recibido reconocimiento internacional en los Estados Unidos por su compromiso inquebrantable con su trabajo. Este reconocimiento también le jugó un papel positivo en su carrera. Sirvió como una forma de protección para Lima de más violencia. Recibió un telegrama del jefe de las Fuerzas Paramilitares, diciéndole que no tenían nada que temer de ellos. Los jefes guerrilleros de la FARC le dieron garantías similares, pero era simplemente un cebo para traerla a otra trampa. En agosto de 2003, viajó a la ciudad de Puerto Alvira para informar sobre cómo la guerrilla de los FARC la había tomado y retenida durante más de un año, obligando a sus mil habitantes a dedicarse exclusivamente a la producción de cocaína. Cuando llegaron, un líder guerrillero de los FARC ordenó su secuestro y le quitó sus cámaras, celulares y ropa. El líder de los FARC también ordenó a la gente que no les hablara ni les diera de comer. Sin embargo, desafiaron sus reglas. No solo les dieron comida, sino que también intentaron conseguirles ayuda después de que se enteraron de que el líder de los FARC planeaba matarlos. Una vez más, Lima se escapó de las manos de la muerte después de que un alto comandante de las FARC fuera alertado de la situación. Inmediatamente ordenó que la liberaran y se disculpó en nombre del líder que ordenó a secuestrarla en primer lugar. Lima se había convertido en un nombre muy conocido en Colombia y meterse con ella no habría sido solo un tema nacional, sino que un tema que definitivamente habría generado cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Esta es en parte la razón por la que Lima sigue viva el día de hoy. Aparte del hecho de que el panorama en narcotráfico en Colombia se está deteriorando lentamente, Lima ha obtenido tantos premios y reconocimiento internacional por su trabajo que es considerada la cara del periodismo en Colombia. Pero la próxima periodista en nuestra cuenta regresiva es considerada su homóloga mexicana. Número 4. Anabel Hernández. En 2010, casi todo el mundo quería muerta a Anabel. El cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano y una facción del gobierno estadounidense, todo gracias a un libro que ella escribió que exponía sus tratos en detalle. Se convirtió en una mujer buscada en México y tuvo que huir del país con su familia. Pero esta no era la vida que siempre quiso para ella. Nacida en 1971, Anabel soñaba desde niña con ser abogada. Sin embargo, ese sueño no pudo hacerse realidad después de que ella notó el sesgo en las noticias de México sobre la guerra contra las drogas. Se estaban produciendo muchos asesinatos en diferentes estados, pero se informaba de mucho menos. Los reporteros y periodistas rehuyeron este tipo de historias para no ser asesinados. Pero Anabel no. Con tan solo 21 años, Anabel fundó su propio periódico, llamado Reforma. Ella todavía estaba en la escuela en ese momento y su primer artículo en la primer plana fue sobre el fraude electoral en la Ciudad de México. Fue poderoso y llamó la atención de muchos. Tres años después, Anabel quedó embarazada de su primer hijo y finalmente su trabajo llamó la atención del gobierno mexicano. Siguió cambiando de trabajo debido a informes no oficiales de que el gobierno mexicano intentó censurar su trabajo. Esto no detuvo a Anabel, pero la metió en muchos problemas. El 5 de diciembre de 2000, Anabel recibe una llamada de su madre diciéndole que su padre no había vuelto a casa la noche anterior. Anabel y sus familiares comenzaron la búsqueda llamando primero a los hospitales locales para averiguar si lo habían traído. Luego llamaron a una estación de radio para denunciar su desaparición y la de su automóvil. Ahora, inmediatamente después de eso, alguien volvió a llamar y les informó que habían encontrado su auto. El hermano de Anabel fue al lugar indicado y encontró una escena extremadamente horrible. El auto estaba estacionado al costado de la carretera mientras que los zapatos del señor Hernández estaban en el maletero. Estaban manchados por todas partes con su sangre. Su cuerpo fue encontrado tirado en una carretera en las afueras de la Ciudad de México. Fue confirmado muerto. Pensar que solo era una mera víctima de la guerra entre Anabel y todo el mundo del narcotráfico. La policía también le dijo a la familia que estaban dispuestos a investigar su asesinato con la condición de que la familia Hernández les pagara por hacerlo. En ese punto, era obvio que Anabel había sufrido una pérdida por enojar a los poderes fácticos. Pero ella no estaba lista para rendirse. Más bien, quería venganza. En 2001, mientras trabajaba con un importante periódico de México, Anabel expuso una noticia sobre cómo el candidato presidencial mexicano ganador en ese momento, Vicente Fox, usó fondos públicos de manera extravagante para decorar su espacio personal. Esto fue a pesar de sus promesas de campaña de austeridad económica. El periódico reveló informes de gastos del gobierno del presidente Fox, descubriendo sobre costos, compras no verificadas y conexiones con empresas inexistentes. La historia obtuvo reconocimiento internacional e incluso le valió a Anabel un premio, pero ella no se detuvo ahí. En 2010, publicó un libro que exponía con gran detalle la relación entre los cárteles, el Chapo, el gobierno mexicano y Estados Unidos. El libro tomó cinco años de investigación y se atituló Los señores del narco o Narcolandia, los capos mexicanos de la droga y sus padrinos. Según el libro, Anabel afirmó que el gobierno, sus políticas, el ejército y todo el sector financiero de México están estructurados de una manera que da poder a los cárteles y hace posible el tráfico de drogas. Fue más allá al afirmar que, bajo el presidente Vicente Fox, la relación entre los cárteles y el gobierno cambió cuando Fox se puso al lado del cártel de Sinaloa al permitir que el Chapo Guzmán escapara de prisión en 2001. Para colmo, afirmó que la DEA tiene un acuerdo secreto con narcotraficantes en la importación ilegal de fentanilo y metanfetamina, afirmando que la agencia gana miles de millones de dólares con el comercio en los Estados Unidos. Anabel era como un ejército de una sola mujer, lista para quemar todo el inframundo de los narcóticos, pero lamentablemente contraatacaron. Anabel recibió múltiples amenazas de muerte por parte del propio gobierno de México. Uno de los oficiales que expuso específicamente, Genaro García Luna, quien aparentemente engañó a los mexicanos al afirmar que estaba luchando contra los cárteles de droga en el país, mientras recibía millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, intentó asesinarla. Envió a sus hombres a su casa, pero por suerte para Anabel, ella salió ese día y escapó la muerte. Pero a pesar de lo valiente que era, Anabel sigue siendo humana y temía a morir. Esto la hizo abandonar México unos meses después. Y a pesar de todos sus esfuerzos, la corrupción en México sigue en pie. Los cárteles todavía reinan, pero al menos logró su objetivo. Estoy feliz de que todavía esté vivo, para poder publicar estas historias, porque creo que la gente desea saber, la gente necesita saber lo que está pasando ahí. 3. Enrique Quintanilla El 9 de agosto de 2006, el cuerpo mayucado y sin vida de Enrique Perea Quintanilla fue encontrado en las afueras de la ciudad de Chihuahua con dos disparos en la cabeza y la espalda. Este fue el castigo de Quintanilla por meterse con el infame cártel de Juárez. Pero no fueron los únicos que lo persiguieron. Una facción del gobierno mexicano también lo quería muerto, y no creerás la cruel razón. El viaje de Quintanilla para convertirse en buscado tanto por el cártel de Juárez como por el gobierno mexicano comenzó cuando inició su propia revista de investigación titulada Dos caras de la verdad, que obtuvo gran popularidad por su contenido. Fundó esta revista en 2005, después de trabajar 20 años como reportero oficial y periodista de investigación. Su objetivo era desentrañar a los hombres detrás de los innumerables homicidios y tráfico de drogas en Chihuahua. Y realmente hay que elogiar su audacia porque Chihuahua en ese momento era uno de los peores lugares para estar en México. Estaba gobernado por funcionarios del Estado mexicano, pero el cártel de Juárez tenía la última palabra en todos los asuntos. El cártel era responsable del transporte de miles de millones de dólares en cargamentos de drogas ilegales a Estados Unidos. Al mismo tiempo, estaban en una batalla con el cártel de Sinaloa por el control de las fronteras. Esto provocó innumerables homicidios dentro y fuera de la ciudad. Chihuahua también es el lugar de algunos de los policías y funcionarios mexicanos más corruptos. ¿Cómo crees que envían toneladas y toneladas de cocaína a través de las fronteras sin que los detengan? El cártel mete millones en los bolsillos de estos agentes de policía para mantener la boca cerrada y cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino era enviado seis pies bajo tierra. En términos más simples, Chihuahua era la ciudad gótica moderna y Quintanilla asumió el papel de Batman para mantener limpia la ciudad. Sin embargo, en esta historia, Batman murió. Pero antes de que eso sucediera, Quintanilla utilizó su revista para luchar por la justicia. Estaba estrictamente relacionado con el crimen y era conocido por criticar al gobierno mexicano por las altas tasas de homicidio en el estado de Chihuahua, particularmente las ejecuciones entre cárteles de drogas rivales. También escribió en su revista sobre funcionarios corruptos, asesinatos sin resolver y actividades de narcotráfico. La implicación de esto fue que Quintanilla fue acosado en múltiples ocasiones. Sin embargo, unos días antes de ser asesinado, expuso fotografías y documentos que daban con suficiente detalle a funcionarios gubernamentales involucrados en el narcotráfico. Incluso implicó al entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Paisa Terrazas. Este fue el detonante que provocó la muerte de Quintanilla. El 8 de agosto de 2006, Quintanilla fue visto por última vez saliendo de su oficina alrededor de las 11 de la mañana. Sin embargo, nunca regresó a casa esa noche. Su familia denunció su desaparición al día siguiente y las autoridades mexicanas encontraron su cuerpo tirado al costado de una carretera al día siguiente. Su cuerpo sin vida mostraba evidencias desgarradoras de tortura, empañadas por heridas de pistola calibre .45 en la cabeza y la espalda. La policía notó un escalofriante presidio entre la brutal muerte de Perea Quintanilla y el estilo de ejecución favorecido por el cártel de Juárez. Pero esta teoría suya fue refutada unos años más tarde. El 12 de octubre de 2012, el medio mexicano TV Azteca recibió un video de un usuario anónimo que muestra a dos hombres desnudos con claros signos de haber sido torturados, confesando su participación en el asesinato de Perea Quintanilla. Los presuntos asesinos Leopoldo Rodríguez García y Armando Duarte Escobedo fueron interrogados por un hombre invisible que se escuchaba de fondo en el videoclip y ambos admitieron que habían matado a Quintanilla por orden de tres narcotraficantes del cártel de Juárez. Unas semanas más tarde se publicó otro video en el sitio web de Noticias Mexicanas, el diario de Chihuahua. En este video se ve al hermano del fiscal general del estado de Chihuahua, esposado y rodeado por al menos cinco pistoleros enmascarados y armados con rifles de asalto. Luego de responder algunas preguntas, el hombre confesó que su hermana Patricia González, fiscal general del estado, había ordenado la ejecución de Perea Quintanilla y Armando Rodríguez Carrión, quien era otro periodista. Mucha gente interpretó esto como si el cártel obligara a los verdaderos asesinos a confesar sus crímenes. Intentaron atribuir su muerte al cártel, pero ellos a su vez produjeron otros verdaderos asesinos. El único problema fue que lo hicieron seis años después de su muerte y también después de que un grupo de sicarios mataran a uno de sus hijos, Jonathan Perea Cártenas, en 2009. Número 2. Javier Valdés Cárdenas. El 15 de mayo de 2017, Valdés Cárdenas recibió brutalmente 12 disparos por parte de un pistolero no identificado en Culiacán, Sinaloa. Su muerte puso a fin a décadas de intento de exponer al cártel de Sinaloa y todas sus operaciones. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo fue que ocurrió? Cárdenas nació el 14 de abril de 1967 en la misma ciudad donde fue asesinado. Cuando era adolescente fue recibido con toda la violencia de la zona. Cocaína, metanfetamina, secuestro, trata de personas, lo que sea. Pero a diferencia de casi todos los demás adolescentes que cometieron estos crímenes para ganarse la vida, Cárdenas se unió al lado bueno para derribarlos. Se licenció en Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y luego consiguió trabajo como reportero en el canal de televisión Nacional Canal 3. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Trabajó con un puñado de estaciones de noticias a lo largo de los años 90. No estaba satisfecho con el nivel de competencia a la hora de abordar los asuntos de las organizaciones criminales. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que fueran corruptos. Estoy diciendo que estaban jugando a lo seguro. Tal vez demasiado seguro para Cárdenas. Entonces, inició su propia publicación periodística llamada Río 12. Por un lado, pudo destapar algunos de los informes más profundos y sucios sobre el crimen organizado. Por otro lado, se convirtió en un gran objetivo para estos criminales. Independientemente de eso, Cárdenas no estaba dispuesto a dejar de exponerlos. Publicó varios libros sobre el tráfico de drogas, incluidos algunos que obtuvieron reconocimiento internacional. Uno que realmente destacó fue Miss Narco, que detalla las vidas de las novias y esposas de los capos de la droga, junto a los repugnantes niveles del libertinaje que algunas de estas mujeres enfrentan en contra de su voluntad. Y para poner en contexto lo peligroso que eran las cosas, en aquel entonces, el expresidente mexicano Felipe Calderón acababa de asumir el cargo y envió alrededor de 6.000 soldados del ejército mexicano a Michoacán y Sinaloa. Y su objetivo era acabar con la corrupción. Este periodo fue con diferencia uno de los más intensos en la lucha de México contra el narcotráfico. Las calles se llenaron de sangre, cadáveres y balas. Más de 14.500 personas murieron en el lapso de unos tres años. Sin armas ni guardaespaldas, Cárdenas siguió investigando profundamente las obras y los asuntos del cártel de Sinaloa, hasta que finalmente atacaron. En septiembre de 2009, los agresores no identificados arrojaron una granada contra las instalaciones de Río 12, causando daños substanciales al edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el ataque se produjo como resultado de una publicación clave que Cárdenas hizo menos de 24 horas antes. La publicación se tituló Hitman, confesión de un asesino de Ciudad Juárez. Y créanme cuando les digo que esta publicación causó un gran revuelo en la opinión pública. Sorprendentemente, continuó exponiendo a estos individuos y para su sorpresa, no hubo nuevos ataques ni amenazas de muerte contra Cárdenas o su familia hasta que volvió a provocar al cártel de Sinaloa. En 2011, Valdés Cárdenas recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York. En su discurso de aceptación, Cárdenas condenó la violencia en México y culpó tanto a los ciudadanos como al gobierno en el avance de la guerra. Su discurso obviamente enojó al gobierno mexicano, pero ¿saben a quién más se enojó? Así es, el cártel de Sinaloa. Y eso significaba una cosa y solo una cosa. Cárdenas sería eliminado. El 15 de mayo de 2017, Javier Valdés Cárdenas recibió 12 disparos sin piedad por parte de un pistolero no identificado alrededor del mediodía a pocas cuadras de la oficina de Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades mexicanas no pudieron vincular a nadie con el asesinato, ni sospechosos, ni pistas, nada. Su asesinato fue condenado por la Embajada de Estados Unidos en México, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dejó atrás a su esposa Griselda Triana, quien también era periodista, y a su hija pequeña. Y si te preguntas qué pasó con su periódico, Río 12, bueno, no murió con él. Lo continuó otro medio de comunicación, Forbidden Stories, y el periódico alemán, Zeit Online. Es seguro decir que su legado sigue vivo. 1. Rodolfo Rincón Taracena Rodolfo se suma a la larga lista de periodistas asesinados por hablar contra los cárteles y el narcotráfico en México. Pero a diferencia de otros, Rodolfo murió a manos del único cártel que rara vez ataca a los periodistas. Los Zetas. El 20 de enero de 2007, cinco presuntos miembros de los Zetas supuestamente secuestraron, torturaron, mutilaron y quemaron el cadáver de Rodolfo en Tabasco, México. Lo que llevó a un ataque tan brutal contra Rodolfo comenzó con su trabajo como periodista y reportero de investigación criminal para un periódico llamado Tabasco Hoy. Rodolfo era conocido por ser muy directo en sus reportajes y artículos periodísticos. Como resultado de esto, recibió muchas amenazas de muerte por parte de los presuntos narcotraficantes. En ese momento, los Zetas, una facción disidente del cártel del Golfo, operaba en el estado de Tabasco. Y si no sabes lo despiadada que es esta organización criminal, permítame educarte un poco. Son famosos por sus tácticas brutales, incluidas decapitaciones y violencia indiscriminada. Algunos de sus principales líderes surgieron del ejército mexicano, lo que los convierte en uno de los cárteles más violentos de México. Alguna vez fueron el cártel más grande en términos de presencia geográfica en México, eclipsando al cártel de Sinaloa. Pero al igual que el cártel de Sinaloa, los Zetas están preocupados por el narcotráfico, los asesinatos, la extorsión, los secuestros y un montón de otras actividades ilegales. Ahora ya sabes con qué tipo de personas estaba tratando Rodolfo. Sin embargo, Rodolfo no tuvo miedo de exponer sus tratos ilegales en este escrito. Esto los enojó y lo pagó con su vida. El 20 de enero de 2007, Rodolfo llamó a su esposa desde el trabajo y le dijo que llegaría a casa tarde, pero nunca regresó. Ese día, Rodolfo estaba trabajando en un artículo sobre un grupo de ladrones de bancos en la zona y mafiosos que extorsionaban a usuarios de cajeros automáticos en Villahermosa, Tabasco. Salió de la oficina alrededor de las 8 de la noche y esa fue la última vez que alguien lo vio. Pasó enero, febrero, luego marzo, sin noticias ni pistas sobre dónde podría haber ido Rodolfo. El primero de marzo de 2010, las autoridades del estado de Tabasco informaron mediante conferencia de prensa que Rodolfo había sido secuestrado y asesinado por cinco presuntos miembros de los Zetas. Esto en represalia por un artículo que publicó un día antes de su secuestro. Pero ahí es donde las cosas se pusieron raras. Un par de sospechosos confesaron el secuestro y los actos espantosos que mataron a Rodolfo. También informaron a la policía que su cuerpo fue quemado dentro de un barril metálico con combustible diésel junto a al menos otras cuatro víctimas no identificadas. Su muerte se basó únicamente en esa confesión. No había pruebas que respaldaban las afirmaciones de estos sospechosos. La policía cerró la investigación y no se hizo nada después. Esto dejó a su familia y amigos con algunas preguntas que necesitaban respuestas. ¿Qué pasaría si la policía no tuviera idea de lo que pasó y en cambio decidiera montar una farsa para quitarse de encima a toda la prensa? ¿Por qué cerraron la investigación sin obtener ningún tipo de evidencia para verificar las afirmaciones de los sospechosos? Y finalmente, ¿por qué no te ha gustado este video y no te has suscrito todavía? Vamos, no me mires, apriete esos botones. Pero al final del día, estas historias sirven como recordatorio de que ser periodista o investigador de delitos es un trabajo muy duro y necesitan cierto nivel de protección por parte del gobierno para mantenirlos fuera del peligro.